En el marco de la presentación de los programas integrales de bienestar, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que ya no habrá excusa para que la gente de menos recursos recurra al robo de combustibles. ¿Qué se decía antes? Si roban los de arriba, ¿por qué nosotros no? ¿Qué podemos decir ahora? Que ya arriba no se roba y no lo vamos a permitir y no va a haber huachicoleo ni arriba ni abajo. No queremos ya esa actividad y estoy aquí para decirles que todo aquel que por necesidad se dedicaba a esa actividad tiene garantizado, les garantizamos el derecho al trabajo, el derecho a un ingreso suficiente para vivir, para que no tengan necesidad de dedicarse a esas actividades ilícitas y peligrosas. Al dirigirse a la comunidad de Ixtlahuaca en el Estado de México, el mandatario también habló de los programas sociales destinados a apoyar a sectores de la población, como los adultos mayores y las comunidades indígenas. Que vamos a aplicar programas para que haya apoyo directo a la gente, por ejemplo, todos los adultos mayores de Ixtlahuaca, todos, y en comunidades indígenas, porque aquí orgullosamente hay cultura indígena.